En esta ocasión vamos a configurar dos BTO a un solo BTH, esto para equipos DAWO. Ok, vamos a definir nuestro BTO y nuestro BTO SIP, primero que nada vamos a revisar, ok, acá tengo en nuestra red ya lo que son los dos BTOs de este modelo con su respectiva IP, ok, y voy a definir este de acá como mi SIP. Ok, listo, voy a ir primero a configurarlo, vamos a ir a la opción de Network, verificamos los datos de IP y vamos a la opción de SIP Server. Ok, vamos a deshabilitar un segundo la opción de SIP Server para hacer el cambio de la IP, en este caso vamos a digitar la misma IP del dispositivo ya que él va a ser nuestro SIP Server. Y cambiamos a la contraseña del dispositivo. Listo, ya acá tengo los datos y puedo habilitar nuevamente el SIP. Voy a darle a salvar y la operación ya está realizada. Ok, ahora este dato tengo que repetirlo en la parte del web server. Voy a ponerle en su número 8002. Si vamos a la configuración, no me permite hacer el cambio. Para esto tengo que ir a la opción de Network, ir al SIP Server y deshabilitar la opción. Colocamos nuevamente la IP del SIP Server. Su password correspondiente y vamos a dejar la opción deshabilitada ya que él no va a ser nuestro SIP Server. Ok, vemos que el dispositivo se salió. Esto es porque tiene que reiniciar. Ok, el dispositivo en este momento se encuentra reiniciando. Listo, y vamos a digitar nuevamente para entrar al menú. Ahora sí, si vamos nuevamente a la opción, vemos que nos permite hacer el cambio. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 802. Y confirmamos la opción. Ok, ahora podemos regresar nuevamente a nuestro VTO SIP y agregar el VTO secundario. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. Vemos que ya está activa la opción de esta IP, del que va a ser nuestro SIP. Y vamos a agregarle el BTO secundario. Colocamos los datos. Pulsamos salvar. Y ya acá se encuentran agregados. Ok, si revisamos este espacio, vemos que dice no data del lado del BTO secundario. Ok, esto se debe a que si vamos nuevamente al SIP, vemos que el status dice offline. Para esto tenemos que reiniciar este dispositivo. Confirmamos el reinicio y esperamos. Ok, ya ingresamos nuevamente. Vamos a revisar nuevamente los datos. Vamos a ir al status. Vemos que tenemos online la 10.10.10.53. Ok, vamos a revisarlo nuevamente. Y ahora sí. Ok, estos datos de acá ya los estamos viendo en nuestro BTO secundario. Quiere decir que ya acá hizo el reconocimiento correspondiente. Y estaríamos listos por este lado. Vamos a revisarlo nuevamente. Listo. Esto sería en ambas IPs. Ya estarían comunicando. Ahora terminamos la configuración desde el BTH. Ok, y a nivel del BTH vamos a ir al menú. Y vamos a revisar dos datos. Primero que nada. Configuración del BTO. Vamos a tener nuestro primer BTO activo. Y vamos a pulsarle los datos del segundo BTO. Y damos a habilitar el status. Vemos que nada más es ponerle la IP correspondiente. La contraseña y habilitarle el status. Y en servidor zip vamos a ponerle nuestro zip ya configurado a nivel de BTOs. Vamos a ponerle un dominio. Si pudieron observar el dominio que pusimos a nivel del BTO. En la configuración del BTO es este mismo de acá. BDP. Podríamos cambiárselo o dejarlo por defecto. En este caso quedó por defecto. El nombre de usuario. La contraseña del BTO. Y su respectiva IP. Y el status activo. Ya una vez realizada esta configuración. Ya no tienen por qué salir errores. Y puedo hacer la llamada. Vamos a ir. Y acá tenemos la segunda llamada. Y acá tenemos la segunda llamada. Y acá tenemos la segunda llamada.